¡Madrid! 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 Vuelve y yo te cuidaré Yo no te defraudaré Si la vida para lo bueno y para lo malo Iremos un poquito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas tú Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras me tiro Si tú te mueres me muero Y eso es una prueba de amor Le conozco desde niño Y le vas viviendo en mi pecho Tienes la vida que está bien preparado Para lo que venga y olvidar el pasado Y en el amor no eres un aprendiz Yo sé que alguna te ha dejado bloqueado Pero viste como te ha recuperado Aprende de los consejos que te di Oye corazón Vuelve y yo te cuidaré Yo no te defraudaré Si la vida para lo bueno y para lo malo Iremos un poquito de la mano Siempre yo te lo decía Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras me tiro Si tú te tiras me tiro Si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Le conozco desde niño Y le vas viviendo en mi pecho Como dices lo digo ¡Arriba! Oye corazón Es una prueba de amor Sí En mi pecho Sobre El gol rock Si tú te haremos un grosor Y ahora te escapas huyendo Y esto es una prueba de amor Entre tú y yo Mi alma en el avión La mitad Que lucha a mi lado Si estoy enamorado Me encaja los golpes Y vuelvo a perder Me gusta el perdido Si no vuelves De lo menos Que voy a perder Quiero aprender a tu lado Olvidemos ya el pasado Y el daño que nos causó Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras me tiro Si tú te mueres me muero Si tú te mueres me muero Te conozco de ese niño Y yo estoy viendo en mi pecho Si tú te mueres me muero Si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Que conozco de ese niño Que no te mueres me muero Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok